¡Hey! ¿Cómo están amigos? El día de hoy les traigo un tutorial rápido de cómo comenzar su aventura en el survival del servidor Los Tableros. Lo primero que tienen que hacer es registrarse. Muy sencillo, escriben diagonal, registren y ponen su contraseña, por ejemplo, sandías14 y la vuelven a escribir y le dan Enter. Una vez que hayan hecho esto, simplemente van a tener que loggearse. Ya no van a tener que volver a hacer eso al registro. Simplemente ponen login, su contraseña, le dan Enter y ya estaría. Cada que vuelvan a entrar, vuelven a poner login y su contraseña y sería todo. Así nadie les roba su cuenta y nadie los molesta. Le van a dar clic derecho aquí al monito de survival y van a aparecer aquí en el spawn. Pero ustedes van a aparecer con este bonito kit que es una cortesía al servidor, una armadura completa, un kit inicial con algunas herramientas básicas, un arco porque a mí me gusta mucho que la gente ande por ahí con los arcos para cazar y todo eso, un pastel y 32 de comida que vienen muy, muy útiles. Así que nada, si quieren empezar ya de lleno y rápido, simplemente van a hacer este comando TPR y lo que va a hacer este comando es que los va a mandar en una coordenada aleatoria a 5000 bloques del spawn. Pero de hecho aquí me acabo de encontrar una casa, vaya suerte la mía, y un esqueleto. Entonces capaz si hay gente por aquí, ¿no? Sí, porque acá dejaron el esqueleto y el creeper. Y pues bueno, lo inicial que debemos de hacer cuando entren al servidor es hacer esto y alejarse del spawn para que no tengan problemas de que los vayan a matar. Si algún amigo va a jugar con ustedes, le pueden mandar TP con diagonal TPA y ponen el nombre de su amigo, por ejemplo Aldo. O si su amigo va a teletransportarse ustedes, tengan mucho cuidado con quien le aceptan el TPA porque luego de repente le aceptan a un Fulnerite, los mata y pues van a perder todo lo que lleven encima. Entonces, pues bueno, miren, aquí me acabo de encontrar un cofre, pero creo que ya me habían ganado, ya bienvenido a lutear esta base antes. Pero pues bueno, esta base no está protegida, por eso la vinieron y la robaron. Para proteger una base, la protegen con 15 mil monedas. Es bastante fácil conseguir dinero. Si están bateando mucho, les sugiero que vayan a ver un tutorial de los que tengo de cómo conseguir monedas de volada aquí en el servidor. Porque está bien sencillo conseguirlas, no más que yo pues me gusta batallar. Y ahorita no voy a ponerme a conseguir 15 mil monedas porque sí está fácil, pero tampoco está como para hacerlo en 5 minutos. Así hay que echarle un poquito de juego porque tenemos jobs, ¿sale? Tenemos por aquí jobs. Pueden ustedes por aquí buscar un trabajo y meterse en el que ustedes quieran. Yo como tengo rango de pago, pues puedo tenerlos todos. Pero si ustedes no tienen rango de pago, pueden creo que elegir hasta dos jobs. Así que pues está bastante bien y no es algo como una ventajota Pay2Win. Simplemente es darle comodidades a los que literalmente están pagando el servidor. Así que miren, todos contentos. Ellos tienen sus beneficios y nosotros tenemos un servidor sin Pay2Win y sin lag. Porque eso sí, señores, el servidor va pero fino, fino, fino. Tenemos una máquina dedicada nada más para nosotros y va excelente. Entonces, bueno, vamos a seguir con el tutorial. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Sacar madera. No hay de otra. Hay que sacar madera. Ustedes pueden sacarla, ¿sale? Con el hacha, pero yo la voy a sacar a mano. Porque como tengo administrador y pues lo que pasa es que me activa el Wiredi del hacha. Entonces no puedo quitarla con el hacha y la voy a tener que quitar con la mano. Pero ustedes, pues usan el hacha más rápido. Vamos a hacernos por aquí una mesita de crafteo que es lo esencial, lo básico. Y vamos a buscar una mina donde irnos a sacar algunos materiales. Por comida, les digo, no se tienen que preocupar. Ya de regalo van 32 filetitos. Entonces, pues ya ahí no van a batallar en nada para la comida. Ahí vi el iron arriba, pero voy a buscar más por acá. Porque ocupamos hacernos una armadura full hierro y luego vamos a ir por diamantes. Yo creo que sería lo primordial. Ya teniendo full diamantes, yo creo que ya podemos irnos a... Yo creo que ya podemos irnos a pepear al spawn. Ah, no, no puedo quitarla. Es lo que les digo, me activo el Wiredit. Pero a ustedes eso no les va a pasar, ¿eh? No se vayan a preocupar. Nada más ese poquito iron había. Déjenme ver si no puedo conseguir un poquito más. Les voy platicando. Todos los días a las 8 de la noche hay un evento que se llama Crystal Cut. En ese evento ustedes pueden ir y agarrar loot porque la gente va y se pelea. Para los que no sepan que es un code, es como un punto caliente. Ustedes van, se paran sobre el punto y si aguantan más de 10 minutos, se llevan un premio de n de ahorita. Pero pues obvio que todos se pelean para matarse y sacarlos del punto hasta que alguien quede ahí vivo y se lleve el premio. Está divertido, pero ya les digo yo que si van con cosas, aguas porque está bravo, ¿eh? Está bravo ese evento. Todos los días a las 8 para que no se lo pierdan. Y nada, a las 3 de la tarde hay otro, pero ese es a pura espada y a pot, ¿sale? Es el pot pvp de las 3 de la tarde. Igual está muy padre. Todo eso llegan con warp secot para el de las 8 o warp mina pvp para el de las 3 de la tarde. Está divertido y para que le den una probada. Es algo diferente que tiene nuestro servidor al resto de los demás. Aparte de eso, pues tenemos siempre por aquí staff conectado que anda por ahí ayudándoles con los problemas que tengan, maneando los hackers, etcétera, etcétera. El servidor cada semana se está actualizando para mejorarlo. No crean que el servidor está ahí abandonado. Siempre estamos trabajando en el servidor para que esté lo más optimizado posible y con los últimos plugins. O sea, lo último de lo último para que tengan una experiencia de juego agradable y que no tengan problemas. Ándale. A ver, a ver, a ver. Este manito ya se va. Aquí va, aquí va, ¿no? Tiene muy malos precios. Me voy a robar las cuerdas. ¿No me dio nada? Ah, ya le mataron las llamas. Por eso no tiene cuerdas. Ok. No, pues pobre chau. Yo nomás fui y lo maté de agarapa. Vamos a hacernos por aquí un peto de hierro. Y me voy a ir al spawn a cazar gente. Porque ya con un peto de hierro, pues ya los puedo matar más fácil. Ok, amigos. En lo que se cocina esto voy a hacer otro horno. Porque estoy viendo que esto va muy despacio. Entonces le voy a meter aquí carga dual. Ya nomás, ¿qué tanto me falta? ¿Saben qué también? Una espada, ¿no? A ver, aquí me va a dar uno y aquí me va a dar dos. Lo voy a ajustar. Déjenme a buscar a ver si no encuentro algo. Híjole, es que ocupo una espada. ¿Por qué esa que trae? Pilo uno. No. No, no, no. No se ocupa una espada, vean. Porque me van a matar. Ah, no. Pues con el hacha. No, no, no. Ya, ya, ya. Con el hacha. ¿Vale? Con el hacha los mato. Ok. Vámonos. Ahora sí, señores. ¿Pueden marcar set home para que no pierdan su base? Yo no marco porque tengo... Miren mis homes. Miren cuántas tengo. Entonces, no, mejor ahorita no marco nada. Ok, vámonos al spawn. Y vamos a ver a quién mato. Vamos a ver a quién... Es parte de la experiencia completa. Voy a hacer de día meramente por temas del video. Ahora sí, vamos... No, no, no. A ver si hay... Anda alguien por aquí. Oigan, anda la pandilla de los Creepers. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro Creepers. No, no anda alguien por aquí desprevenido. ¿Qué es esto? Nope. Aquí anda Gary. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Me vas a regalar uno? Ah, no. Nomás quiere salir en el video. Miren, el rover ese anda desprevenido. Gary, no te metas en el video, eh. Déjame. Yo puedo solito. Ándale. Yo creo que sí los mato, eh. Yo creo que sí los mato. A ver, me voy a hacer pato. Y voy a hacer ruido. Ray Totems. Ray Totems, eh. Vamos a ver. Vamos a ver. A la madre. A la madre. Ya casi lo mato, eh. A la madre. Me van a robar a mí también la baja. Me van a robar a mí también la baja. Ay, sí le di, eh. Le metí target por ahí. No, amigos. No. Bueno. Alcanzamos a ver la piñata. Hombre. Casi lo mataba, eh. Lo dejó, lo dejó un corazón. Miren, la piñata es cuando alguien compra algo dentro del servidor. Vienen al guard piñata. Y no, hombre. Van a ver ahorita lo bueno que está. Acaban de comprar un combo de kit con monedas. Chéquense la piñata. Lo bueno que se pone, eh. Lo bueno que se pone. Vamos a ver. Aquí viene la piñata. Y miren, rápido. Me llevé ya un diamante. Así de fácil. A ver. Es que saben por qué me llevé el diamante. Porque le di el primer golpe. Dos diamantes ya llevo, eh. Esto está chetadísimo. Chetadísimo. Tres diamantes ya. Ok. Ok, ok. Tres diamantitos. Aquí, aquí gana el que más le pegue, eh. A la piñata. Entonces, si ustedes ven la piñata, peguen, levanta. Porque les puede dar llaves, eh. Recuerden que las llaves son no pay to win. Así que tranquilos. Nada de pay to win al servidor. Hay llaves, pero pues te dan cosas que puedes conseguir farmeando normalmente. Pero está divertido porque te las llevas gratis. Sin necesidad de gastar ni un dólar en la tienda. Te las llevas regaladas. Y luego las andan vendiendo en subastas. Que por cierto, pueden subastar cosas con diagonal AH espacio cell. Y le ponen el precio. Teniendo el ítem en la mano. Y no, hombre. Se hacen ahí las subastas, pero re buenas. La otra vez se andaban subastando una shulker de un millón de monedas. Oh, esto. Estuvo bien padre ese día. Una shulker llenita, pero llenita de puras cosas de nederita encantadas. Paros. Y quién sabe qué tanto estaban ahí. A ver, vamos a seguirle dando la piñata, que ya mero la rompen. Ok, 115 golpes. Le quedan a la piñatita. Y yo llevo 5 diamantes. No, es que saben qué. Hay mucha gente. Por eso no le puedo pegar. Ah, miren. Ahí le pegué más golpes. Y ya me dio otro diamante más. Ya llevo 6. Unas botas y una espada me ajusto. Pero yo quiero un peto. Un peto son 8. Ya con 8, ya me doy por bien servido. Híjole, híjole. Ahí está. 7. Y si alcanzamos, si alcanzamos. Todavía le quedan 50 hits. 7, 7, 7. Hombre, no puedo, eh. No puedo. Ahí está. Ahí está, señores. 12 diamantes y una llave. Vamos a abrirla, eh. Vamos al guard. Crates. Igual está en el spawn, eh. Ahí está el spawn. Aquí está el guard. Vamos a abrir esta. A ver qué me toca. A ver si tengo suerte. Me toca una espada. Una espada filo 3. Ay, amigo. Me tocó madera. Bueno, es la suerte. A ver. ¿Cómo me van a dar madera, señores? Hay que modificar eso. No, pues ella mejor no me dé nada. Pero madera. Bueno, amigos. Espero que os haya gustado el video. Que hayan visto cómo iniciar en el servidor. Espero que tengan más suerte que yo. Porque a mí me tocó madera. La máquina. Me necesitaba ahí la espada. Filo 3 y rompibilidad 2. Bueno. Chance y para la siguiente. Igual me llevo 12 diamantotes. Así que nada, amigos. Les mando un abrazote. Cuídense mucho. Y cualquier duda. Ahí está todo en la descripción. Para celular y computadora. Bye.